Buenos días, auditorio de AFMedios. Estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto Electoral del Estado de Colima y en esta ocasión estamos con la presidenta, la licenciada Adriana Ruiz Vizfocri. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenas, bienvenida. Pasamos junio, julio y ahora estamos, agosto y estamos ya en septiembre, lograron estirar este presupuesto, pero pues el día de antier ya hicieron un posicionamiento de que ya de plano para la operatividad no hay recurso. ¿Cómo está el Instituto ahorita en cuanto a recursos? Pues ahorita en cuanto a recursos presupuestarios no tenemos, ya se agotó el presupuesto el día 31 de agosto, se agotó. Como bien lo mencionas, pues esto lo sabíamos, lo previmos y lo dimos a conocer siempre con el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación, a través de las sesiones públicas. Y bueno, también se lo hicimos saber de manera legal, tanto al Congreso del Estado como ahora al Poder Ejecutivo, porque pues un recorte presupuestal del 65% pues creo que no hay ninguna institución o entidad que logre salir con un 35% de lo que había presupuestado. El Instituto Electoral tiene una serie de tareas que constitucional y de manera legal tiene que cumplir en el periodo en el que aún estamos, en el periodo interproceso, que inició el 15 de octubre de 2021 y va a concluir el 14 de octubre de 2023. Entonces, desde un principio te comentaba de manera legal, nosotros utilizamos los medios para pues que se volviera a analizar ese recorte que se hizo por el presupuesto aprobado por el Instituto Electoral. Ganamos un juicio y las autoridades jurisdiccionales le ordenaron al Congreso del Estado volver a analizar y de manera fundada y motivada, como debe de ser todo acto de autoridad, emitieran un resultado de ese análisis del presupuesto que el Instituto Electoral envió, que originalmente era por 85 millones y pues asombrosamente, porque a mí sí me asombró, me llamó mucho la atención que después de haber hecho un análisis, se arribara exactamente a la misma cantidad, o sea, las y los diputados del Congreso del Estado arribaron a exactamente a la misma cantidad que habían aprobado y en la que el recorte presupuestal para el gasto operativo del Instituto era del 65%. Es necesario mencionar que el presupuesto de los partidos políticos no fue tocado y está garantizado por el gasto operativo por el Instituto hasta el mes de diciembre. El recorte fue solo al gasto operativo del Instituto, al capítulo de servicios personales y demás. Entonces, hicimos una reasignación de presupuesto, hicimos muchos ahorros, muchos recortes, ahora nosotros internamente, y pero aún así el dinero resultaba suficiente, completamente suficiente para el mes de mayo y para el mes de junio solo se podrían cubrir algunas partes de los gastos. Por eso es que yo mencionaba, para mayo está garantizado, pero ya en partir de junio iban a empezar los problemas. En ese transcurso de tiempo, el Instituto Nacional Electoral entregó al Instituto Electoral del Estado de Colima un remanente del convenio que se firma para el desarrollo del proceso electoral, que todos recordamos, todos sabemos, que es concurrente. Nosotros desde 1991 hemos tenido la elección concurrente con la federal y además hemos tenido casilla única. Entonces, con el INE se firma un convenio en cada proceso electoral para llevar a cabo la elección concurrente y pues fue muy bien administrado porque incluso sobró dinero. Entonces, el INE lo transfirió al Instituto Electoral y a su vez el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, también hizo una transferencia de dinero que el anterior gobierno no había hecho al Instituto, que implicaba también los recursos de los partidos políticos, el financiamiento al que tienen derecho los partidos políticos y otra parte de ese recurso era del Instituto Electoral de su gasto operativo. Entonces, con esas dos cantidades, la que se depositó de que el anterior gobierno estatal no había transferido y lo que el remanente del INE fue que pudimos operar julio y agosto, pero ya el 31 de agosto el presupuesto se agotó. O sea, todos los 16 millones y medio más o menos, poco más o poco menos, que se le asignó al Instituto Electoral, pues ya se agotó presupuestalmente, ya el dinero está agotado. Entonces, pues ahorita no tenemos para pagar ni siquiera los sueldos y salarios de las y los trabajadores del Instituto, ni los servicios básicos, como es la energía eléctrica, la telefonía, el internet, porque pues muchos, una gran parte del ahorro que pudimos hacer es que seguimos trabajando como si estuviera la pandemia, bueno, como estuvo en un principio, las sesiones son virtuales, las conferencias, los cursos, todo lo estamos haciendo de manera virtual, así se ahorra dinero en papelería, en tóner, en todo hemos hecho una serie de ahorros, que de autorizarse la ampliación del presupuesto que se tiene solicitada, pues aún con eso el Instituto estaría haciendo un ahorro de aproximadamente 15 millones de pesos comparado con el presupuesto que se envió, que como les comentaba fue de 83 millones, incluyendo el financiamiento público. Este presupuesto que se envió, hay muchos lectores y ha habido muchas personas que opinan, era muy similar al año cuando se tuvieron elecciones, porque mucha gente es lo que dice, bueno, este año no hubo elecciones, debió ser menor, ¿cómo funciona esto del presupuesto? Ustedes hicieron un proyecto que se envía para que se adjunte a lo que el Ejecutivo manda al Congreso, ¿usted alguna vez me comentaba que el Ejecutivo pues solo debía juntarlo y enviarlo, y el Ejecutivo fue el que hizo la modificación, y luego el Congreso pues no los escuchó, pareciera? Pues sí, mira, yo cuando llegué aquí, cuando asumí la presidencia, que fue el 27 de octubre, todo ese proceso ya había pasado, el presupuesto se tiene que aprobar a más tardar el 31 de agosto, como ya se aprobó en este año, y todavía yo no asumía la presidencia, entonces no estuve en todo ese proceso. Y también debo de mencionar que ni los diputados, ni la diputados y diputadas, ni la gobernadora estaban en funciones cuando eso ocurrió, los diputados y diputadas rindieron protesta el 1 de octubre, y todo este proceso es al 31 de agosto, y la gobernadora pues entró, asumió sus funciones el 1 de noviembre, entonces todo eso, y pues yo el 27 de octubre, entonces pues todo esto fue un proceso con autoridades distintas a las que están ahorita. Que sí, ya los diputadas y diputados, pues ya estaban en funciones los actuales, que fueron los que aprobaron el presupuesto que envió el Ejecutivo, que era por 50 millones de pesos, pero de los cuales 33 millones y medio son para el financiamiento a los partidos políticos. ¿Cuál había sido el presupuesto del año que sí hubo elecciones? No, pues fueron más de 120 millones de pesos. O sea, la gente puede estar segura de que no se estaba presupuestando lo mismo que cuando... Ah, no, desde luego que no, 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 no. Para el proceso electoral fueron más de 120 millones de pesos de 2021, para 2022 se presupuestaron 85, entonces, este... Sí, se consideró que no había elección. Mucha diferencia, porque pues sí, era... Y es completamente año interproceso, es decir, de enero a diciembre estamos en periodo interproceso. Diferente va a ser el próximo año, que también se acaba de presupuestar y se acaba de enviar al... 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 Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Diferente porque el próximo año, de enero a septiembre, es interproceso, es periodo interproceso, y en octubre inicia el proceso electoral 2023-2024. Entonces, el año que entra, también se incrementan los gastos del instituto, porque son tres meses, a los últimos tres meses, ya son de proceso electoral, ya son de preparación, ya, este... pues se tiene que contratar más gente, trabajadores eventuales, se les llama presupuestalmente, que van a trabajar durante todo el año de proceso electoral, pero se empiezan a contratar en septiembre o en octubre. Algunas de las personas, y le voy a leer comentarios de aquí, este... pues dicen que como no es un año electoral, pues prácticamente podrían cerrar las puertas y no hacer nada hasta que sigan las elecciones. ¿Cómo es que opera el instituto en este tiempo que no es electoral? ¿Tienen más funciones? Sí, sí, tenemos muchas más funciones, desde luego la... la principal y la... y la más importante, la más visible, pues es la organización de las elecciones constitucionales de... de... este... periódicas, que son cada tres años. Que aquí en nuestro estado, porque como son concurrentes con la federal, pues se pueden celebrar cada tres años. eh... pero tenemos, eh... en primer lugar, la... la tareas de educación cívica. Nosotros estamos en contacto permanente con secundarias, con preparatorias, con... eh... facultades de la... tanto de la Universidad de Colima, como de... otras universidades, de la Univa, de la Univer, este... donde damos, este... hacemos tareas de educación cívica. eh... que está... está mandatado por... por la... incluso por la Constitución, que... que tenemos que hacerlo, siempre. Y pues en Interproceso lo hacemos, este... le podemos dar más espacio, eh... apoyamos a... a... los jóvenes y las jóvenes estudiantes para que hagan sus elecciones de... desde... jefe de grupo, eh... sociedad de alumnos, y todas las... las elecciones que... que ellos... ellos hacen al interior de sus centros de estudio, nosotros, eh... les damos acompañamiento, les damos capacitación, y... 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 les prestamos materiales para... urnas, mamparas, canceles, eh... para que ellos hagan... hagan... y eso, pues, los va... llamando... y preparando... para cuando... eh... tengan la mayoría de edad, pues... eh... tengan interés en... 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 en empadronarse, en sacar su credencial para votar, en que... en que, este... participen ya después en los ejercicios, eh... democráticos, pero ya a nivel estatal, a nivel de su... de su estado, de su municipio, de su ciudad. Eh... también tenemos, eh... este... participamos activamente, por... por mandato del artículo 35 constitucional, en... en la revocación de mandato, coadyuvamos con el Instituto Nacional Electoral, en el... en el ejercicio, este... de... participación ciudadana, que se llevó a cabo por primera vez, eh... en nuestro país, eh... también estuvimos participando, eh... también hicimos los trabajos de redistritación, que también están mandatados en la Constitución, que se hace... eh... se adecúan, eh... los... los distritos electorales, tanto federales como estatales, aquí en Colima son 16 distritos estatales, dos federales, con... como va, este... creciendo o decreciendo la población en... en este... en cada... en cada distrito. hay distritos que tienen mucha migración, hay distritos que... eh... sale gente, o que llega gente, los que... van cumpliendo 18 años, en fin, entonces, con el corte que se... del... 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 este... INEGI, del... del... que se hace... el censo que se hace cada 10 años, si lo que pasa es que ahora no puede, a los 10 años, por la pandemia se recorrió, este... por eso traía aquí el dato, quería... quería... este... decirlo, eh... pues el censo debió haberse... hecho en 2020, dado los resultados, y haber hecho las... redistritaciones, por la cuestión de la pandemia, pues se recorrió el tiempo, entonces, en este año, se hizo... eh... el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado, y los partidos políticos, eh... este... se hicieron todos los trabajos de redistritación, y en el mes de julio, ya se aprobaron, cómo van a quedar los distritos, para el próximo proceso electoral, que inicia, como te comentaba, en octubre. Digamos que no son ocurrencias, los trabajos que se hacen en el Instituto, están mandatados por la Constitución. Así es. Eh... incluso por otras leyes, pero, pues lo más importante, la Constitución, eh... mexicana. ¿En qué afecta, eh... no tener este recurso? ¿Están ustedes haciendo un esfuerzo? Ayer en la sesión lo manifestaban, eh... ¿van a cerrar las... las comisiones municipales? Y, eh... están trabajando en... al mínimo, pero, ¿cómo afecta esto para... para la sociedad? Que pudiera decir que no les impacta. Mira, a la... a la ciudadanía, lo... lo... la... la primera actividad que... que, pues, con... con mucha... mucho pesar, este, se tendría que suspender, es precisamente las elecciones estudiantiles, porque, pues, recién entraron los... eh... estudiantes... El nuevo ciclo. ...y colimenses en... a... a las escuelas, y, pues, en septiembre siempre se... se les da ese apoyo que te comentaba, de... de irlos... eh... llamando, este... a que... a que se interesen en la vida pública, en la... en las, este... ejercicios democráticos, los ejercicios de participación ciudadana, y, pues, se llevan a cabo en septiembre. Entonces, ya... ya había solicitudes de escuelas que... que nos pedían... eh... apoyo... y... y que, pues, estaba... estaba calendarizado todavía, este... hacerlo, pero, pues, si no tenemos dinero, o sea, para imprimir boletas, para, este... trasladar los materiales electorales, o sea, para todo se requiere dinero, se requiere papel, se requiere tóner, se requiere gasolina, se requiere... personal... y... y el... y el capital humano, que es lo que ahorita es la... la... lo más apremiante, es que el... el 15 de septiembre, el instituto no tiene recursos para... para la nómina... para pagar la nómina, ni siquiera de las y los trabajadores, porque los consejeros electorales, tanto los que integramos el Consejo General, como los consejos municipales, pues, este... no hemos recibido, eh... el salario, la dieta, del mes de agosto, al día de hoy, no lo hemos recibido, entonces, este... y los trabajadores y trabajadoras, pues, están viniendo a trabajar, están, este... solidarios con... con su institución, apoyándonos, pero con la incertidumbre, de que si el día 15, vamos a... a tener dinero para la nómina o no. Además, se paga renta, se pagan teléfonos, eh... energía eléctrica... Internet, este... y es un internet un... un poco... pues... no... técnicamente, no sé, de banda ancha o no sé, pero es... para que podamos tener salvaguardados los... los... este... la información... la... toda la información que tenemos en el instituto, y poder transmitir también, este... llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias, por... eh... vía... internet, por... este... las plataformas, entonces, sí, tenemos que pagar internet, luz, teléfono... eh... ahorita, pues, está... está cubierto, está pagado, pero, pues, el día que llegue el recibo de la... de CFE, pues... No hay con qué responder. No... esa... y esa es... es una incertidumbre, que... porque, pues, ya... ya casi hace un mes que se hizo la solicitud a la Secretaría de Finanzas de la ampliación presupuestal, y... y pues no hemos tenido respuesta. ¿Qué es lo...? Bueno, no han tenido respuesta, pero sí les han dicho algo, o... les han contestado que lo están analizando, o no ha habido de plano nada. No... no la... este... este... el compromiso de la Secretaría era que... que... antes del día último de agosto, nos informaría si va a haber o no, este... ampliación, y, pues, ya en el... en el camino, pues, saber la... la cantidad, pero... pero no, por parte de la Secretaría de Finanzas, no hemos tenido ninguna respuesta, ni positiva, ni negativa, ni si va a haber ampliación, aunque no sepamos la cantidad, o... o no va a haber ampliación, y... 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 pues... este... ¿Qué procede? ¿Con quién hay que gestionar? ¿A quién hay que pedir este dinero? Si... Pues a la... a la Secretaría de... Y si esta instancia no contesta, ¿hay otras opciones? Pues solamente quedaría la... la... la gobernadora, la titular de la Ejecutiva, que es, pues, la... la... este... el superior jerárquico de... de la... de la Secretaría. Sí, todas las secretarías, pues, dependen directamente de la... Hasta ahorita no lo han planteado con la gobernadora, ni en corto, no han tenido alguna plática con ella? No, no, este... la gobernadora, pues, creo yo que está enterada, y más ahorita, pues, porque ya... ya se le planteó a la... a la Secretaría de Finanzas, pero... en concreto, que tu servidora, o al... o el Consejo General, los demás integrantes, hayamos tenido una... una plática, o una solicitud concreta, eh... y directa con la gobernadora, no. Lo... lo hemos hecho por... a través de la Secretaría de Finanzas. Eh... van a volver a buscar la... la secretaria, ¿qué es lo que... que va a hacer? Sí, pues, todos los días, todos los días lo hemos hecho, le... le llamamos solicitando una cita, el viernes se le... se le envió un... un... un oficio, y... y... bueno, pues, ayer se le... se le volvió a buscar vía telefónica, y nos dijeron en su oficina que... que habláramos el día de hoy, después de las 10 de la mañana, a ver si ya tenían... este... alguna cita, o alguna respuesta de parte de la Secretaría. A nivel nacional, vimos que ayer hubo, pues, este... un comentario solidario de todos los institutos electorales, que los están apoyando. A nivel nacional, también ha habido otros apoyos, ¿se pueden cobijar con el Instituto Nacional Electoral, o es independiente? Bueno, este... presupuestalmente, pues, somos independientes, el... el INES, este... el financiamiento, su presupuesto es federal, y el de nosotros es estatal, pero sí, las y los consejeros del... del Instituto Nacional Electoral han estado en contacto con... con nosotros, nos han... nos han manifestado su apoyo solidario, la... también la asociación de... de... tribunales de... perdón, de institutos estatales, eh... pues, ya hicieron un pronunciamiento, están al pendiente, y... y pues, eh... la mejor disposición de que... si algo... algo pueden hacer, alguna gestión, este... pues, nos han... nos han ofrecido su apoyo solidario. ¿Qué cree que falta, este... para que esto funcione? eh... le... bueno, no el instituto como tal aquí, pero las instituciones electorales han sido cuestionadas, aún y cuando, pues, es un sistema que, durante años, eh... ha estado, sí, que se ha reformado, y demás, pero por estas instancias, están los gobiernos que están. eh... ¿Qué es lo que considera que falta? Pues, mira, eh... yo lo que considero, es que, eh... nuestro sistema electoral, eh... es... es robusto, es fuerte, eh... se ha venido perfeccionando, y creo también que todavía, puede ser perfectible, como... o... o... hay cosas que no... no es que estén mal, sino, pues, el avance de la sociedad, el avance de la vida democrática, el avance de las tecnologías, y demás, pues, claro que se pueden... se pueden mejorar, se pueden perfeccionar, porque, pues, desde 1991, que... que, este... nació el IFE, no completamente ciudadanizado, pero ya fue un gran avance, eh... este... en 1996, que fue la... la llamada reforma de reformas, que, este... ciudadanizó completamente al... al IFE, eh... creó el tribunal electoral, incorporado al Poder Judicial de la Federación, porque ya existía el TRIFE, pero... pero... este... ahora se incorporó al Poder Judicial de la Federación, desaparecieron los colegios electorales, entonces, este... fue un gran avance, y... y... y fue la democratización de las instituciones electorales, para poder, precisamente, este... organizar elecciones, tal como lo previene nuestra... nuestra Constitución General, y... y... pero... y ha habido una serie de... de reformas, en... en 2008, en 2014, en 2020, entonces, creo que... que... que es... este... es perfectible, y... y se ha ido perfeccionando, pero no creo que... que... lo que no creo es que deba desaparecer, como está, como organismos autónomos, como instituciones independientes, de los poderes que es... este... que emanan de... 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 de su trabajo, porque efectivamente, ahorita, las... los 25 integrantes de... del Congreso del Estado, de los 10 ayuntamientos, y la propia gobernadora, pues, fueron... este... electos por... este... por este... elecciones, por procesos electorales, organizados por este... el Instituto Electoral del Estado, si es, si es. Eh... de no tener una respuesta al 15, hay algo que ya se esté previendo hacer, o... ¿qué va a pasar? Pues, eh... de no tener una respuesta al 15, pues, yo creo que el día 12, a más tardar, tendríamos que volver a reunirnos, este... las y los consejeros, este... y... y el... y el... y el... y en sí, el Consejo General, porque los partidos políticos forman parte del Consejo General del Instituto, eh... con voz, este... participan, y pueden participar, pues, pero... y de hecho lo hacen, participan, para... para tomar determinaciones, no es algo que... que yo pueda... ni planear, ni organizar, y mucho menos decidir, este... tiene que ser una decisión colegiada, y... 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 y pues si... llegamos a esos extremos, este... tendría que ser un... un acuerdo de... de Consejo General, inclusive no solo de las y los... consejeros electorales, mencionaba ahorita los partidos, ¿cuál ha sido la postura, eh... de los partidos ante esto? Eh... pues, en la sesión que celebramos ayer, no... no tuvieron ninguna intervención, de... este... dentro de la sesión, en la discusión de las medidas, de... de este acuerdo fue, pues, de medidas extraordinarias, como el trabajo a distancia, como el... el... cerrar... municipales, este... y no... no hicieron ninguna manifestación, este... estamos ahorita impartiendo, incluso... eh... cursos de capacitación a... a los partidos políticos, y... y bueno, pues, eh... los... los estábamos haciendo presenciales, ahora los tendremos que hacer a distancia, para... para... eh... terminar de dar la capacitación que nos fue solicitada, eh... pero, pues, en sí no... no... no hicieron ninguna... pronunciamiento... ninguna manifestación y pronunciamiento. Y es que a ellos, pues, no se les ha afectado sus participaciones. Pues, tal vez por eso, tal vez porque... pues, sí, como fue una... una sesión extraordinaria, como... se tomaron medidas extraordinarias, pues, tal vez, este... ellos tengan que... platicarlo al interior de... de sus partidos, porque, pues, están representados los partidos políticos, eh... pero no están aquí los presidentes... de los partidos, ¿verdad? Son comisionados, que quizás, no sé, este... el día de hoy o mañana, les den cuenta a... a sus órganos de dirección, y puedan hacer un... un pronunciamiento, o puedan, este... eh... pues, en la siguiente sesión, pues, intervenir de manera activa. ¿Ahorita el balón, por así decirlo, está en la cancha del Ejecutivo? Eh... ¿con el Legislativo ahorita no hay nada que... que... proceder? No, con el Legislativo se agotó primero los... los... eh... recursos legales, eh... como te comenté, eh... autorizaron la... la misma cantidad, entonces, ahora es... es... es el Ejecutivo... el cauce legal es... es ir a acudir con el Ejecutivo. ¿Pueden interponer algún amparo o algo ante otra instancia? Eh... ¿Cuál... finalmente, ¿cuál es el llamado, pues, al Ejecutivo, que es ahorita el principal involucrado, y a la sociedad? Pues, a la... a la... a la sociedad, pues, pedirles, este... el... el apoyo solidario, desde luego, pero también la comprensión, por los trabajos y las actividades, que tendremos que poner... suspender momentáneamente, eh... este... y, pues, al... al... poder ejecutivo, pues, desde luego, que... este... que analice... que analice... eh... la... la... la solicitud de ampliación está... eh... eh... bien estructurada, y se está solicitando lo estrictamente indispensable para... para poder, eh... este... continuar operando, este... nosotros... por poder... por ponerte un ejemplo, tenemos ocho direcciones aquí en el instituto, y de esas ocho, este... cuatro direcciones son unitarias, es decir, que si el director, este... tiene una incapacidad, pues, la dirección se queda... sin nadie, este... tenemos... otras cuatro, que tienen un auxiliar, por ejemplo, o sea, no tenemos exceso de personal, es a lo que quiero... llegar... los recortes, y las medidas que se tenían que tomar, ya se tomaron... se tomaron desde... desde... en enero, desde que se... hizo la reasignación de... de presupuesto, y... y... y no tenemos... o sea, no tendríamos... personal que recortar, porque, pues... desaparecería... no hay... no hay un... no hay un... solo... eh... empleado o empleada, no hay un... solo puesto que... que esté de más, al contrario, tenemos... eh... eh... plazas o... o puestos, que legalmente, o sea, están previstos en la ley, y que no tenemos, precisamente por falta de... ¿más o menos cuántos serían estos puestos que no se han podido... al menos tenemos tres que nos... no... que están previstos en la ley que los tengamos... eh... por ejemplo, no tenemos unidad de género, que desde cuando se emitió la declaratoria de alerta de violencia de género, se... este... una de las... de las... este... directrices que dictó la... la declaratoria, es que todas las instituciones deben de tener una unidad de género. eh... este... está la... la de... la de la ley de archivos, que dice que también se debe de tener un encargado del archivo, que... que lo organice, lo... lo... atienda, y lo preserve, el... el archivo, y no... no tenemos... o sea, cada... cada área tiene... su pequeño archivo, pero no con todas las... las... este... todas las encomiendas que da la ley de archivos, y... y pues no tenemos un encargado de... de... del archivo general del... del instituto. Entonces, pues... ahora sí que hablar de... de recortar personal, pues... es... este... es imposible. Mencionaba que ya se mandó el siguiente presupuesto, ¿de cuánto estamos hablando? para el siguiente año. Eh... para el siguiente año se envió un... el presupuesto es de 48 millones de pesos, eh... que se incluye el... los nueve meses de periodo interproceso, y los tres últimos meses de proceso... Nada más para operatividad, aquí no están considerando partidos, A los partidos políticos, no... bueno, también se solicitó, desde luego... pero en estos 48 mil... 36 millones y medio, aproximadamente... y 48 para el gasto operativo. Pues, ¿algún mensaje final, presidenta? Pues, eh... nada más el... agradecerles, agradecerte a ti en lo personal, y desde luego a todos los medios de comunicación, que siempre nos otorgan muy generosamente espacios tan importantes como este, eh... este... pedirles que... pues que estén al pendiente de... de lo que está sucediendo aquí en el instituto, que nos apoyen en difundir... este... esperamos que muy pronto las buenas noticias, y... y pues a la ciudadanía también, que... que... este... pedirles su comprensión por... por el atraso en las actividades del instituto, por el... bajar... la velocidad con la que lo estábamos haciendo, y... y... este... y pues... que... que sepan que estamos haciendo todo lo necesario, todos los... estamos atendiendo todos los causas legales, para que... para que el instituto... este... salga... salga de este... de este tropiezo que tenemos, de este bache, y... y podamos seguir recibiendo a la ciudadanía, que es finalmente, este... nuestra razón de ser, y... este... a quien... a quien nos debemos, a la ciudadanía colimense. Pues muchas gracias, licenciada. Y gracias a todo el auditorio por seguirnos. Gracias a ustedes.